vamos a empezar a grabar si esperamos que se conecte no hay problema si es cierto si saben también de algunos otros compañeros que no hayan entregado la tarea pues que la entreguen no hay problema estamos a tiempo de calificarlo por ahí a ver si a ver si más tardecito les mando un correo a todos este entregaron muy bonitas tareas los compañeros si se me se me hicieron muy bien hechas y está bien me dio mucho gusto bueno déjenme repetir que vamos a hacer el examen el viernes el día viernes estamos a 23 me parece verdad no 21 ok vamos a ver el examen el viernes 21 ahí para que quede quede constancia en la grabación y bueno pues vamos a el tema que revisamos la clase pasada fue la integral de trayectoria así le llamamos a permítanme pasan muchos camiones por acá y luego se escucha mucho ruido este sí la integral de lin de trayectoria que vimos la clase pasada pues lo que este retomando lo que habíamos lo que habíamos platicado creo que no está funcionando mi tableta es lunes verdad sí perdón creo que es 24 el lunes próximo hoy es 17 7 es cierto el lunes próximo es 4 y el viernes es 21 verdad el viernes es 21 y el lunes sería 24 ahí está creo que ya funciona esto ya muy bien bueno la integral de trayectoria que vimos la clase pasada de hecho le llamamos así porque hay una sutil diferencia con lo que con lo que vamos a revisar ahorita que es el caso general en el caso de la integral de de línea lo que hicimos la clase pasada si ustedes recordarán era considerar una una curva de clase C1 verdad nuestra parametrización estaba dada por por este por una gama que iba de algún intervalo a B a R3 entonces así dábamos una parametrización de esta curva y sobre esta curva nosotros definíamos una función real y eso nos permitía montar algunas alturas sobre esto nosotros habíamos dicho que las alturas las representábamos con valores sobre cada uno de los puntos verdad entonces bien podríamos tener una cinta o incluso si retorciamos un poquito los valores de la función pues entonces iba a ser una cinta pues un listón verdad retorcido y la integral lo que representaba era el área de ese listón que dijimos también que la función bien podría representar densidades si estábamos hablando a lo mejor de una viga que fuese en este sentido en el sentido de la curva y podíamos entonces calcular los esfuerzos o las densidades o etcétera verdad eso valdría la pena tener vamos a tener yo creo por allí algunos ejercicios que lo incluyan por ahí también espero en la semana compartirles de la misma manera los ejercicios ir formando la tarea 2 para que conforme vayamos avanzando esta semana y la siguiente pues ya ustedes ahí tengan los ejercicios para irlos intentando y que los vayamos discutiendo si es que hubiera algún detalle entonces eso es lo que representaba para nosotros la integral de trayectoria ahora en el caso de la integral de línea que es el tema que nos ocupa el día de hoy vamos a considerar primero un campo vectorial eso van a ser como nuestros ingredientes verdad el campo vectorial creo que se alentó esta cosa ahí está el campo vectorial nosotros lo vamos a entender como una función déjenme poner un ejemplo de R3 a R3 y de hecho si no mal recuerdo esta es una idea de si no de Maxwell de Faraday la idea de tener un campo de fuerzas un campo de vectores corresponde al electromagnetismo porque ahí es donde necesitábamos precisamente el concepto entonces como vemos nosotros una función de este tipo pues bueno pensamos que tenemos tríadas ordenadas y les y les estamos asociando alguna alguna otra digamos déjenme ponerlo así lo voy a escribir bien si tenemos un campo vectorial en R3 es porque a cada valor a cada vector cada punto de R3 nosotros le vamos a asociar otro vector y ese vector tiene que estar construido a partir de funciones que van de R3 a R1 entonces para obtener cada una de las entradas vamos a escribir así donde F1 F2 y F3 están siendo ciertas funciones reales que van de R3 a R ya que en cada uno de estos de estas triadas ordenadas vamos a considerar una de estas funciones que nos generan las coordenadas del vector que vamos a asociar a esto entonces en general como vamos a estar viendo un campo vectorial en tres dimensiones pues a cada punto del plano del espacio perdón le vamos a estar asociando un vector y por eso esta imagen que seguramente ustedes ya han visto en algún momento de que a cada a cada punto del espacio nosotros le montamos aquí un vector como ustedes recordarán los vectores son clases de equivalencia este vector si nosotros lo dibujamos a partir de las coordenadas que se generen aquí en la imagen pues es un es un vector que vamos a considerar de inicio pues anclado en el origen ¿verdad? pero esto ustedes saben que estos vectores pues al ser clases de equivalencia pueden tener un representante en cualquier en cualquier parte del espacio de hecho pues por eso cuenta por ahí Penrose tiene un libro muy bonito se llama El camino a la realidad entonces los recomiendo mucho si tienen oportunidad de conseguirlo en ese Roger Penrose ¿verdad? el que ha recibido creo el premio Nobel de física pero es físico y matemático lo vamos a poner aquí en el inicio de ese del libro no recuerdo bien si es el prólogo la introducción el camino en la realidad la editorial es debate creo me acuerdo es un libro bastante grande pero es muy en el espíritu de de este libro de ¿qué son las matemáticas de Curante? ese libro es bastante interesante en ese libro mezcla cosas de física y matemáticas y ahí menciona que Penrose se da cuenta de que las fracciones son clases de equivalencia y que del mismo modo en que tenemos representaciones para un mismo número racional diferentes representaciones en álgebra de hecho se construyen estas estructuras que le llaman anillos de cocientes en álgebra abstracta ya cuando vayan más avanzados en sus cursos de álgebra moderna en álgebra moderna 2 por ejemplo van a platicar de la construcción de este tipo de anillos de cocientes cuando vean anillos y vean campos y todo el relajo de la teoría de Garloa ¿verdad? entonces en ese mismo sentido de una clase de equivalencia pensamos nosotros a los vectores esa es la la formalización el lo que estamos haciendo al colocar un vector sobre un punto o sea geométricamente es tomar otro representante de un de un vector anclado en el origen desde la construcción de hecho al anclarlo en el origen estamos si hacemos la analogía con las fracciones lo que estamos haciendo es tomar el representante más simple como quien dice o una especie de representante canónico cuando los ponemos en el origen pero nosotros podemos montar estos vectores en cualquier punto del espacio y eso nos permite a nosotros dar la representación geométrica de un campo vectorial entonces cada que tenemos una tríada de coordenadas pues yo le estoy montando este otro que de nueva cuenta es un vector que está representado por déjenme ponerlo así f1, f2 y f3 evaluados por supuesto en este punto entonces si cambiamos nuestro punto del dominio pues por supuesto vamos a tener por allí algún otro vector y así con todos los demás con todas las demás coordenadas ¿verdad? entonces vamos teniendo una serie de puntos que por supuesto todo esto la definición de continuidad y todo eso también es válida para una función que define un campo vectorial y entonces en realidad pues no solamente tenemos estos dibujos discretos sino que en general para cualquier punto tendríamos un vector ¿verdad? entonces es una por eso es una idea muy importante para los campos de fuerzas o los campos magnéticos eléctricos ¿verdad? que pues están representados a través de estas cosas y bueno la imagen también se puede construir en GeoGebra por acá tengo un ejemplo déjenme se los muestro lo que el día de hoy yo creo que porque por ser lunes la computadora también está poniéndose se me está revelando ¿verdad? bueno miren esta es una imagen de un campo vectorial ¿verdad? el campo vectorial del que estamos hablando si ustedes observan dicen P y Q son dos funciones que dependen de dos variables y cada una de ellas me genera las coordenadas del vector asociado entonces aquí pueden ver ustedes una imagen de un ejemplo de un campo vectorial ¿verdad? ¿cuál es la ecuación? las ecuaciones son estas que están aquí está dividiendo X entre la norma de un vector menos Y entre la norma de ese vector y eso son las funciones F1 y F2 que a X y a Y le asocian uno de estos vectorcitos cuando se hacen estos dibujos otra vez uno pone ejemplos puntos allí y los va y los va representando o sea se queda uno a lo mejor con una idea discreta pero la verdad es que estamos considerando todo el espacio lleno ¿verdad? de estos vectores este es un ejemplo en tres dimensiones déjenme cargar de nuevo la página porque parece ser que no lo cargó ahí está el dibujo sale y entonces aquí de nueva cuenta está tratando de hacer el análogo a estas ecuaciones aquí tenemos F1 es X entre su norma F2 Y entre la norma Z entre la norma esos son las F1 F2 y F3 aquí le estoy llamando FG y H y este es el dibujo que se va a generar sale pero bueno esa es un esa es la idea del campo vectorial una función que representada por vectores en el espacio déjenme compartirles el enlace por si alguien quiere visualizarlo por ahí también se los voy a dejar en el en las notas del día de hoy en la grabación pero bueno esas son como las ideas verdad ahora nosotros dentro de ese espacio en el que está siendo en el que está funcionando este campo vectorial aquí dentro es que vamos a incluir una curva entonces el y esta curva de nueva cuenta va a estar dada por alguna por alguna función gamma de clase C1 también que va de una un intervalo real hacia R3 y entonces para cada valor de aquí vamos entonces a asociar un bueno gamma gamma 1 de T gamma 2 de T gamma 3 de T verdad vamos a asociarle un punto lo que es una curva lo que nosotros ya hemos visto como una curva y entonces pues siguiendo el sentido en el que se recorre el parámetro T esta es la parametrización de nuestra curva decimos que esta es la traza desde gamma de A hasta gamma de B vamos a pensar que una partícula va recorriendo esta curva y entonces lo que nos interesa es calcular si fuésemos en mecánica el trabajo que realiza esa partícula en ir desde gamma A hasta gamma B a través de la curva gamma a través de esta de esta trayectoria entonces si yo quiero calcular el trabajo porque pensemos una situación es una colina yo me voy moviendo a lo largo de esa curva y pues el viento está soplando en esas direcciones si yo voy cambiando de posición pues bueno va cambiando también la influencia que va teniendo el campo sobre la curva sobre la partícula perdón y entonces yo quiero calcular el trabajo ¿verdad? entonces vamos a poner aquí nuestro objetivo ya que estamos planteando las cosas es calcular el trabajo que requiere o que realiza más bien una partícula que se mueve sobre gama y sujeta al campo F si me explico ¿se entiende la idea? si por solo que bueno se puede calcular el trabajo pero ¿qué otro tipo de digamos cálculos pueden ser es una aplicación de la física pero no sé por ejemplo alguna otra área de la ciencia ¿qué se podrá hacer? ¿y dentro de la matemática sería equivalente a encontrar el área como lo decía hace rato en la cinta que está ahí al lado? sí exacto bueno en matemáticas de momento lo que estamos buscando es la definición de una integral de sí la definición de la integral en el caso de la integral de línea pues sí teníamos una interpretación geométrica que era el área como bien dices pero en este caso nosotros queremos extender este concepto el concepto de la integral de una función definida sobre la curva y en general lo que queremos es calcular bueno definir la integral de un campo vectorial sobre la sobre esta trayectoria ¿sale? o sea es una extensión hasta cierto punto natural la definición de la integral de línea porque lo que estamos cambiando es esta función nosotros tenemos una función real definida sobre la curva y la diferencia aquí es que sobre la curva voy a tener definido un campo vectorial o sea digamos estoy generalizando ese concepto ¿sale? entonces este pero bueno si está motivado por el concepto por el concepto de trabajo ¿sale? pensando que el trabajo es la si lo vemos en una sola variable la fuerza por la distancia recorrida de la partícula o el desplazamiento ¿verdad? hay otras aplicaciones bueno no sé si aplicación ya más las aplicaciones sino más bien como definiciones de formas diferenciales igual está motivado por este por este concepto pero si hubiese alguna otra aplicación interesante que se me esté escapando y desde luego la checamos con mucho gusto gracias sí de nada sí todos estos conceptos van a ver algunos conceptos que las cosas han funcionado así en mi entendimiento muchos de los conceptos están motivados por la física han sido necesarios desarrollarse por la física se retoman como se organizan ¿verdad? de manera sistemática deductiva como hace las matemáticas en nuestras áreas en matemáticas y finalmente lo que hacemos es una formalización de todos esos conceptos mucho de las ecuaciones diferenciales inclusive algunas cosas que se ven en análisis pues son objetos matemáticos conceptos desarrollados a partir de otras necesidades las cosas han surgido así cuando veamos por ejemplo la integral de superficie y que veamos el teorema de Gauss van ustedes a ver que en matemáticas pues se tiene su definición su formalización tiene sentido como una generalización o una extensión de otros conceptos pero en realidad la necesidad era la lo que también se conoce como la ley de Gauss en electromagnetismo pero bueno en matemáticas como de alguna manera nuestro objetivo es el análisis conceptual de estos métodos y de momento lo que les puedo decir es que es esta especie de generalización como estamos en un espacio ya más grande no solo tenemos funciones reales definidas sobre nuestro sobre R3 sino también estas funciones vectoriales ¿verdad? pero bueno pues vamos a definir la integral en este caso ¿qué representa la integral? vamos a ponerle aquí la definición de la integral déjenme recuperar una imagen que tiene por aquí Marce para algunos ejercicios de esta parte probablemente también voy a utilizar otros libros ya si los los empleo se los se los comparto uno de ellos es el libro de Tomás el cálculo de varias variables ya se los voy a se los voy a compartir en su momento ¿vale? pero bueno entonces vean nosotros tenemos una una curva en el espacio esto es lo que está representando la imagen esta es su parametrización aquí le llama C ¿verdad? la parametrización y entonces vamos a pensar que todo esto está sujeto a un campo vectorial entonces lo que nosotros quisiéramos definir es ¿qué significa la integral de ese campo vectorial sobre omega sobre gamma que es esta curva entonces pensando en esa idea de que de que queremos calcular trabajo o sea la la magnitud de la fuerza este multiplicada por cierta distancia pues vamos a pensar en la siguiente construcción que tiene que tiene el libro de Marsen la fuerza que nosotros vamos a aplicar o a la que va a estar sujeta la partícula en el espacio pues ya va a estar dada por la por la por el campo definido en cada uno de los puntos entonces vamos a poner así lo que tiene que ver con la fuerza vamos a escribir más acá lo que tiene que ver con la fuerza sobre la partícula o de la partícula es el campo vectorial definido sobre algún punto de la curva y esto se vería de esta manera que estoy haciendo aquí aquí estoy tomando de mi intervalo a b un punto t0 un punto t si me voy al espacio entonces estoy en la curva estoy en algún punto en específico esto es lo que llamo gamma de t0 son tres coordenadas que corresponden a t0 y entonces sobre este punto que ya está en tres coordenadas estoy definiendo el el vector déjenme copiar la imagen apenas descubrí que podía hacer eso es una maravilla bueno aquí está ya mi campo vectorial evaluado digamos en gamma de t0 ¿vale? entonces esto es lo que tiene que ver con la fuerza y la fuerza es un vector entonces la distancia recorrida por la partícula la una un desplazamiento infinitesimal lo vamos a ver así desplazamiento infinitesimal aquí Marsden lo está representando con delta ds este desplazamiento infinitesimal lo que quiere lo que me quiere decir es que tanto se desplaza la partícula de un punto a otro de la de la curva y esa es la razón de ser de cdt y cdt más incremento o sea una aproximación de ese desplazamiento infinitesimal es vamos a ponerle t0 porque estoy hablando de t0 en este momento menos cdt0 este vector es una resta de vectores es este vector que está por aquí déjenme marcarlo de rojo alcanzan a ver la gráfica o la puse muy pequeña está un poquito pequeña pero aquí le agrandamos a la pantalla y ya se ve ok muy bien bueno es este vector ¿verdad? el vector que yo marqué de rojo es este desplazamiento infinitesimal pensando en la deducción ¿verdad? del desplazamiento entonces este este desplazamiento nosotros lo podemos aproximar por el vector derivada este es un vector ¿verdad? la derivada en el punto y multiplicándolo escalándolo por el incremento de t ¿sale? ¿por qué de esta manera? bueno observen ustedes que este vector lo voy a poner híjole no sé si voy a alcanzar a verlo pero lo voy a poner de de verde es este vector que nosotros tenemos aquí creo que el verde si ya de pleno no se va a ver pero el vector tangente a la curva es el vector derivada de la derivada de la parametrización entrada a entrada ¿verdad? entonces si yo escalo este este vector derivada a partir de la delta de t entonces estoy mostrando la dirección en la que se debiera de mover el vector les digo la partícula entonces este producto de alguna forma me permite aproximar cuál es el desplazamiento de la de la partícula en ese punto ¿verdad? entonces ¿por qué no lo hago a través de la resta de las de las dos este de los dos de estos dos parámetros? pues bueno porque lo que yo quiero es un integral que dependa finalmente de t y al hacerlo de esta manera pues estoy esta este incremento va estamos pensando que se va a convertir en la diferencial ¿sale? entonces si yo tengo una parametrización vamos a hablar así para bueno yo tengo la c si tengo la parametrización de la curva desde AB hasta R3 entonces damos una partición con la finalidad de definir la integral damos una partición P del intervalo del intervalo AB vamos a llamarlo T0 es igual a A T1 etc hasta TR que va a ser la B y esto genera una partición digamos una una serie de puntos en la curva le corresponden los vectores de posición le vamos a llamar así es necesario hablar de un vector de posición y de dirección porque van a estar sucediendo dos cosas allí en cada uno de los puntos ¿verdad? entonces vamos a tener esta colección de puntos que es gamma de A gamma de T1 etc gamma de TR menos 1 hasta gamma de B porque A este 0 y B este R entonces en cada uno de esos puntos lo que yo voy a hacer es esta consideración la evaluación de la del campo vectorial en cada uno de estos puntos y el la aproximación del desplazamiento que va a estar dada por la derivada de la parametrización evaluada en el punto y multiplicada por el incremento de T ¿sale? entonces vamos a poder nosotros a calcular el trabajo de la partícula en gamma de TI donde I va a ir por supuesto desde 0 hasta R y este trabajo va a estar dado por lo siguiente vamos a hablar de la el campo vectorial evaluado en gamma de TI ¿están de acuerdo con eso? ¿están de acuerdo voy a multiplicar por la derivada en TI escalada por el incremento de T el incremento de T por supuesto se refiere a las diferencias aquí en la en la partición ¿sale? entonces el trabajo total bueno aproximación del trabajo total o sea de A hasta B de gama hasta gama B ¿sí me siguen? sí ok entonces vamos a estar hablando de la suma desde I igual a 1 hasta bueno desde I igual a 0 hasta R no, no puede ser desde el 1 vamos a ponerlo así de F de gama de TI por la derivada y la delta de T bueno ojo ¿qué tipo de multiplicación estoy teniendo acá? ¿se la visualizan? F es un vector evaluado en gama y al mismo tiempo este otro esto es otro vector el vector derivada ¿verdad? entonces esto de lo que se trata esto es de un producto punto ¿vale? el producto punto lo que está haciendo es como ustedes saben el producto punto es una medida es una separación como entre los los este los vectores ¿verdad? esta es una medida del ángulo entonces el producto punto lo que está haciendo es decirme yo creo que si hace falta ponerlo aquí como como aclaración el producto punto es una medida del efecto de la fuerza en la dirección de C' de TI ¿si queda claro eso? porque bueno ¿se acordarán ustedes en la secundaria como teníamos nuestras cuando poníamos una fuerza y calculábamos sus componentes en una dirección y en otra ¿se acuerdan de eso? si entonces entonces se va a trabajar con las digamos con las componentes de los vectores ajá es digamos si ustedes recordarán también la fórmula de la proyección de un vector estaba dada a través del producto punto ¿sí? ¿vale? entonces la proyección del vector de fuerza sobre la dirección C' pues digamos que es en realidad el efecto de la fuerza sobre la partícula o sea el desplazamiento donde se observa el desplazamiento es digamos donde está teniendo efecto la fuerza y es donde conviene calcular el trabajo ¿sale? entonces el el producto punto por ahí a lo mejor hacen falta algunas constantes si queremos calcular precisamente la proyección no queremos la proyección sino queremos digamos la el efecto de la fuerza sobre la dirección C' entonces es lo que nos motiva a utilizar el producto punto de estos dos vectores el delta T es un número real es un escalar que simplemente nos ayuda a estirar o a comprimir el vector de dirección el vector C' ¿sale? entonces la suma de todos los trabajos correspondiente a esta partición pues es precisamente esta suma que nosotros tenemos aquí ¿si queda clara la idea? muy bien entonces pues la definición que vamos a tener de nosotros de integral de línea es la siguiente déjenme lo ponemos en la en la pantalla ya voy ahorita hacemos algunos ejemplos para que quede más claro ahí está entonces ahí está ¿verdad? entonces F es un campo vectorial como estábamos platicando en R3 continuo sobre la trayectoria C1 C de A B a R3 ¿por qué lo pedimos continuo? bueno para que la función el campo vectorial tenga sentido esté definido sobre todo esta curva C1 que también es una curva continua o sea la idea de que nosotros tenemos esta trayectoria por aquí es que esta función desde este tramo real este intervalo real hasta la curva es una función continua no tiene agujeros no tiene puntos donde no esté definida entonces nosotros necesitamos que el campo vectorial también sea continuo que quiere decir que para cualquier punto que nosotros tengamos en el espacio pues esto esté perfectamente definido ¿verdad? y que la variación también del campo pues tenga sentido que no tenga saltos graves ¿verdad? entonces la integral que vamos a definir es esta finalmente ¿de qué se trata la integral de línea? pues voy a estar tomando estas sumas si yo hago una partición la refino refino la partición pues entonces voy a tener más valores entonces lo que tengo que hacer es que r tienda a infinito ¿sale? entonces déjenme escribirlo por acá a ver si se alcanza si nosotros calculamos el límite de estas sumas de la f de la f de la f sobre gamma de ti por c prima el producto punto ¿verdad? desde i igual a 1 hasta r cuando r tiende a infinito entonces nosotros vamos a tener esta esta integral ¿verdad? porque recuerden ustedes que de nueva cuenta la integral es el límite de las sumas que nosotros vamos a tener sobre sobre esta construcción ¿verdad? entonces ¿cómo funciona? y desde a a b fíjense desde a a b es la definición de la integral porque desde a a b estamos tomando el parámetro t y observen ustedes que la integral depende precisamente de este parámetro t que sea clase c1 también se pide para la trayectoria porque estamos considerando la continuidad de esta derivada o sea que el desplazamiento también sea continuo la delta de t pues simplemente se convierte en la en la alusión a la la variable respecto de la cual se calculan las derivadas y este producto punto lo que hace es lo siguiente nosotros tenemos aquí un vector de tres coordenadas aquí hay otro vector de tres coordenadas el producto punto lo que nos va a generar es el la suma de tres funciones de tres productos que dependen de t entonces finalmente todo lo que está en el integrando es una función de t es una función real esto de aquí es una función real siempre construye una función real si lo ven entonces al ser una función real bueno este que depende de t la integral es una integral de una sola variable si se dan cuenta es una integral normal como las que conocemos y la variable va desde a hasta b todo está dependiendo del intervalo exacto miren este comentario es importante como se ve con las funciones escalares también podemos definir esto si es continua solamente a trozos o sea que tanto puedo yo flexibilizar mi definición de integral de línea pues puedo si tengo saltos o la tengo definida por pedazos o sea si estoy hablando a lo mejor de una de una curva que hace cosas raras en el espacio y que solamente puedo dar su parametrización a través de por pedazos pues entonces la integral de línea va a estar definida por pedazos y va a ser la suma de las integrales de cada de cada tramo ¿sale? ¿se entiende la definición? Sí Muy bien y pues las definiciones no son muchos si no tenemos ejemplos ¿verdad? vamos a calcular algunos ejemplos vamos a ver qué significa por decir algo si yo tengo los ejemplos que nos gustan al inicio son las espirales porque son más o menos nobles y uno las entiende bien ¿verdad? entonces vamos a pensar que yo tengo una una espiral en el espacio de un radio del radio que ustedes quieran no sé vamos a suponer que tenemos gamma desde ¿qué será bueno? desde 0 hasta 6 pi vamos a ver 1, 2 2 y medio vamos a ponerle 7 pi no son 2 son 4 5 pi pensando en que va a dar 2 vueltas y media AR3 y la vamos a definir como sigue para cada T le vamos a asociar coseno de T seno de T y T ¿sale? porque esta es una parametrización de la espiral bueno si ustedes observan las dos primeras coordenadas coseno de T seno de T es una parametrización del círculo si ustedes lo ven desde arriba entonces estamos viendo la traza la sombra que se va a ver en el suelo es una es una circunferencia ¿verdad? y lo que hace la T pues es que conforme vamos recorriendo esa circunferencia en el suelo pues la T lo que hace es ir levantando la espiral conforme vayamos avanzando en el mismo parámetro hay gente que aquí le pone algún escalar le pone entre 2pi por ejemplo si queremos que esté que esté medida como en la longitud en las variables que dependen de en las variables en las que están escritos x, y, y, z pero bueno este es un ejemplo ¿verdad? entonces esta espiral vamos a suponer nosotros que está sujeta a un campo vectorial y vamos a poner un campo sencillo de momento vamos a poner que tenemos que a cada vector le montamos el mismo ¿vale? bueno no tanto así es demasiado sencillo un 3x este y más z y 2z bueno menos 2z ¿vale? ¿qué estamos haciendo allí? pues bueno lo que yo hago es un ejemplo de de este de este campo es que si tuviese el 3 menos 2 1 pues yo lo voy a asociar el 3x3 9 y más z son menos 2 más 1 menos 1 y aquí tengo menos 2 por z menos 2 o sea este es un vector de posición y este sería el vector de pues déjenme llamarle de dirección digamos que es la dirección del viento que sopla en este punto como quien dice ¿si me explicó? entonces ¿qué representa la es la integral en este caso en este caso la integral del campo f sobre la curva gamma también lo podemos representar de esta manera va a ser la integral desde 0 a 5 pi del campo evaluado en la curva gamma si gustan inclusive podemos ponerlo así punto la derivada de gamma ¿verdad? de t entonces ¿cómo se calcula eso? pues para empezar necesitaríamos gamma prima de t ¿quién es gamma prima de t? los vectores de dirección en cada uno de los puntos derivada de coseno respecto de t es menos seno de t de seno es coseno y de t es 1 estos son los vectores que me van diciendo en qué dirección si una partícula se moviera desde aquí gamma de 0 hasta gamma de 5 pi o sea si me voy moviendo sobre la curva en esta dirección y yo por alguna razón salgo disparado saldría disparado en estas direcciones ¿sale? si ustedes tienen aquí por ejemplo si este fuese el gamma de no sé son pi gamma de 3 por decir algo 3 el valor de t pues aquí tengo seno de 3 coseno de 3 pensando en que son radianes y tengo un vector de dirección que me dice en qué dirección voy a salir disparado ¿sale? entonces la la integral creo que tengo que hacerlo en un en una página adicional la integral de f va a estar definida sobre menos seno de t coseno de t t perdón no esta es la gama ¿verdad? me estoy adelantando la gama es coseno seno t coseno seno t t aquí lo que estoy haciendo es evaluar el campo sobre gama producto punto con esto que acabo de calcular seno de t coseno de t y 1 ¿sale? de t y esto va desde 0 hasta 5 ¿sale? entonces el que hace esta función esta función este campo va a definir 3x y más z menos 2z entonces es 3x y más z y 3z producto punto con menos seno de t coseno de t 1 de t entonces se convierte ya en una en una función real que depende de t como les decía el producto punto en este caso es menos 3 seno por coseno más seno de t coseno de t más t coseno de t más 3t ¿verdad? simplificamos y creo se pueden simplificar nada más las primeras dos 2 seno de t coseno de t más t coseno de t más 3t ¿sale? de t y vean se convirtió en una función real que depende de t esta integral entonces pues el trabajo nada más es integrarla ¿verdad? esta integral me va a quedar ayúdenme a calcular las integrales alguien que calcule esta tengo u a la m por du es el formato de esta integral porque u puede ser seno du es coseno entonces tengo seno cuadrado entre 2 la integral con el 2 se va a cancelar me queda nada más seno cuadrado de t ¿se acuerda? esta esta otra integral la tengo que hacer por partes integral de coseno es menos seno ¿verdad? entonces es menos t seno de t menos la integral de v de u que es más la integral de seno de t de t la integral de seno de t es menos coseno ¿verdad? ah no esta es positiva si entonces esto es menos si cometo algún error ahí díganme por favor ¿verdad? menos t seno de t menos coseno de t esta es la integral ¿verdad? de esta función entonces nada más la colocamos aquí menos t seno de t menos coseno de t la integral de 3t pues es más tres medios de t cuadrada y esto va de cero a 5pi y bueno ya solamente resta la evaluación ¿verdad? vamos a tener ¿sí? ¿todo está bien? sí ok menos seno cuadrado de 5pi menos 5pi seno de 5pi no sé cuánto sea seno de 5pi coseno de 5pi también más tres medios de 5pi al cuadrado y voy cambiando signos seno de cero se anula seno de cero también coseno de cero es uno entonces aquí voy a tener un más uno por la resta menos tres medios de cero al cuadrado lo único que sobrevive es esto y bueno salvo el valor numérico de este de este valor ya lo podemos calcular con su calculadora pues entonces este sería un número es un número real observen que es el resultado de la integral ¿qué significa esto? pues significa ese valor con sus unidades correspondientes pues es el trabajo ¿verdad? al que está sujeto esa partícula a lo largo de esa trayectoria que sufre la influencia del campo F ¿sale Valen? ¿si queda claro esto? si profesor muy bien pues esta es nuestra definición de integral de integral de línea ¿verdad? 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 ese es nada más el cálculo de la integral ¿si se entiende? ¿hay alguna duda hasta aquí? no creo que no ¿verdad? me agarré un ejemplo muy sencillito ¿qué tipo de dificultades podemos tener aquí? pues bueno dependerán cuestiones técnicas dependerán de las parametrizaciones de las curvas van a depender también de de la definición del campo ¿verdad? y bueno yo aquí los primeros ejemplos que uno trata de hacer para ilustrar el concepto son ejemplos sencillos en donde en este caso el campo que yo estoy mostrando pues es un campo muy sencillito ¿verdad? en teoría cada una de estas variables cada una de estas entradas depende de las tres variables por simplicidad solo hice que dependiera de una ¿sale? inclusive aquí también podemos aquí pueden asomar la cabeza XYZ 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 ¿sale? ¿hacemos algún otro ejemplo? si profe estaría muy bien si verdad yo creo que vale la pena déjenme tomar alguno de los ejercicios de margin para ejemplificarlo y bueno también las curvas pueden ser cerradas ¿verdad? yo creo que lo vamos a ver en un en un en un momentito más adelante bueno creo que hay un ejemplo que yo creo que puede funcionar profe una en el caso que la curva tenga un este no sé cómo decir como un bucle que dé vuelta pero que choque de nuevo con algo así que haya como una intersección como cuando doblamos un alambre y que se pega si pues en principio no tendría por qué haber problema con la con la integral la definición de la integral porque se está sujeto al campo tanto cuando pasa uno una vez por allí como cuando se pasa de nuevo y como estamos hablando de sumas pues de lo que se trata es de ir recopilando la este el trabajo verdad entonces en ese sentido no tendría por qué haber mucho problema donde sí tendríamos que tener cuidado es con las curvas para las cuales no exista la derivada en cierto punto o sea que tengan picos ahí sí tenemos que considerar las parametrizaciones por aparte no sé si me explico así por la cuestión de la diferenciabilidad no ajá de la derivada porque depende fuertemente la integral de la de que exista la derivada de la curva bueno de la parametrización de la curva o sea que tengamos sí es buena pregunta esa y si vamos a ir trabajando todo eso con calma que tuviéramos algo así verdad o sea en este punto ahí la derivada no está definida porque recuerden ustedes que al ser un límite si me aproximo por la izquierda pues probablemente la izquierda me dice que la derivada es un vector así y la derecha es otro vector de otra manera entonces en esos picos si no está definida la derivada y lo que tenemos que hacer es calcular la integral desde este trozo y sumarle la integral de este otro trozo vale si entonces y como como hacemos eso pues bueno tendríamos que visualizar la la curva verdad que también lo podemos hacer en GeoGebra híjole se está acabando mi pila a ver déjenme ver si es que tiene rato que anda fallando un poco la el cable de esta cosa ahí está espero que a ver déjenme un minutito si no nos vamos a se va a cortar esto ahí está muy bien bueno sí exactamente esos son los detalles que tenemos que debemos de tener en cuenta y pues si es necesario verdad que que conozcamos la curva por eso es que en esta sección es que considero que más vale dejar una tarea para evaluar las cosas que una que un examen verdad porque bien podemos tener experiencia conociendo las curvas viendo las parametrizaciones pero si no la podemos visualizar pues difícilmente vamos a poder ver que exista algún problema de este estilo verdad bueno entonces vamos a hacer este otro cálculo es uno de los ejercicios de esa sección de margen estamos en la sección déjenme se los menciono siquiera estamos en la sección es el capítulo siete de la segunda sección si no mal recuerdo sí es nuestra nuestra sección siete punto dos creo que es sí ah no la primera sección creo bueno por allí vale la pena que revisemos estos ejemplos que hace margen ahorita les señalo alguno donde sucede esto ahí es donde hay que tener cuidado pero bueno vean que nos dice este ejercicio calcule la integral sobre de este campo vectorial fíjense que también es un campo más o menos sencillo y la trayectoria está definida por esto bueno como son estas trayectorias algunas de estas trayectorias cuando tenemos este variaciones cúbicas sí puede tener picos verdad entonces déjenme ver si la puedo dibujar rápido en geogebra para para deslindar cualquier posibilidad y t va de 0 a 1 también esa es otra cosa importante verdad si la puede que la curva como tal si tenga picos pero si estamos integrando en una región que no tiene problemas pues no hay ninguna bronca ya voy estoy abriendo geogebra ya ya está bueno el la sintaxis en geogebra es curva entonces se van aquí a estas a este a esta sintaxis miren hay que poner curva expresión que define a x y y z cuál es el parámetro valor inicial y valor final sale entonces voy a copiar lo que dice la la curva primero tenemos t luego es t cuadrada y al final t cúbica el parámetro es t el valor inicial es 0 y el valor final es 1 entonces ahí está esta es la curva sobre la que yo voy a integrar vale si ustedes amplían su su este parámetro o sea vamos a ponerle un 10 por ejemplo parece ser que no hay problema verdad quizás el problema esté en los negativos vamos a ponerlo aquí tenemos 3 bueno creo que tampoco la curva no tiene problemas verdad sale es un alambrito ahí retorcido porque pienso yo que podíamos tener algún problema bueno porque este si lo ven desde arriba pues es una es como una especie de parábola pero a veces este hay un pico como con las estrofoides o todo ese tipo de curvas entonces en este caso pues lo que estamos visualizando es que no hay ningún problema vamos a poder calcular con los ojos cerrados muy bien entonces pues vamos a calcular la integral o calculenla ustedes a ver si si tenemos ya memoria de cómo de cómo se hace ¿me intentan? a ver voy a pegar ahí en las notas esta imagen que acabo de crear ahí perdón es que se alienta esta cosa necesito moverlo esto lo vamos a dejar por aquí bueno, denme un minuto, ya vuelvo muy rápido lo he hecho gracias 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 lo voy escribiendo yo también mientras tanto ¿sale? sí, no se preocupe gracias 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 Ahí está, ¿verdad? Entonces, el primer punto es evaluar el campo sobre la curva. Entonces, en vez de Y, tengo que utilizar, por ejemplo, T cuadrada. En vez de 2X, tengo que usar la T, pues T, y la Y de nueva cuenta, T cuadrada. Esta es la evaluación del campo en la curva. El producto punto con la derivada, pues es 1, 2T, y 3T cuadrada de T. Entonces, lo que vamos a tener aquí es, integral de 0 a 1, hacemos el producto punto, T cuadrada, 4T cuadrada, más 3T cuarta. Y esta es la función real. Entonces, su integral, pues es t cúbico entre 3, más 4 tercios. Bueno, pude haber hecho la suma primero, ¿verdad? Más 3 quintos de T en la quinta. Y esto de 0 a 1. Y pues bueno, finalmente es la evaluación en 1, que son 3 quintos, perdón, 5 tercios. Más 3 quintos, la evaluación en 0 es 0. Pues bueno, ya nada más es la suma de esto, ¿verdad? ¿3 quintos de T en la quinta? Después de ahí, ahí ya no sabía qué hacer. Ok. Ahí ese es el pasito, digamos, interesante, ¿verdad? Porque lo que hace el campo es utilizar estas tres coordenadas y reorganizarlas para obtener el vector que se le asocia al vector de posición. Entonces, estas coordenadas yo las voy a tomar, pues, de las coordenadas de gamma. O sea, esto es x, y, z para esta evaluación. Entonces, por eso aquí tengo yo t cuadrada, dos veces t, y t cuadrada de nueva cuenta. Así obtengo esto, ¿verdad? ¿Sí queda claro eso? Sí, ya me quedo, pero gracias. Muy bien. Y básicamente este es el concepto, ¿verdad? No sé si tengan alguna duda los demás compañeros. Yo vi que ya somos varios. Creo que no, ¿verdad? Bueno, entonces, déjenme recuperar el... Ah, por ahí un mensaje... Ah, todo bien, dice Manuel. Muy bien. Bueno, déjenme recuperar uno de los ejemplos que tiene aquí Margen. Sí, mira, lo voy a hacer un poquito más chico, a ver si alcanzamos a verlo. Sí, es esto... Sí. Bueno, parece ser que aquí no hay ningún problema con las... Con la trayectoria. También depende mucho de la parametrización. Pero bueno, habría que revisarlo. Margen lo calcula directamente. Pero sí sería bueno ver qué pasa en los... Hacer el análisis a propósito de que tenemos GeoGebra, ¿verdad? Déjenme los... ¿No escuchan mucho ruido? No. Ok. Qué bueno. Bueno, miren. Este ejemplo que proporciona Jim Margen, lo interesante es el... Es la curva, ¿verdad? Fíjense cómo está la curva. Y lo padre es que les da la proyección en el suelo. Este es el estrofoide. Sí, el estrofoide. No estoy diciéndoles mal el nombre. Déjenme ver. Es una especie de estrella. No, no, el estrofoide. No, no, el estrofoide. Hipocicloides se llama. ¿Recuerdan ustedes el libro de... Miren, les compartí el enlace. ¿Recuerdan el libro de Granville? ¿Algunos todavía lo siguen utilizando en la prepa? Sí, cómo olvidarlo. Sí, ¿verdad? Ese libro al final... Bueno, son libros muy viejos. De hecho, por allí no sé quién de los... Uno de mis maestros muy queridos, Guillermo Gómez, nos comentaba que ese libro había sido escrito en 1930 y algo. 35, 30 y no sé qué. Y fue traducido al español y es el que se utiliza mucho en el bachillerato, inclusive. Ese libro al final, de hecho, de ahí, si no mal recuerdo, de ahí son las imágenes. Si tienen la curiosidad, láncense a la biblioteca. Seguro hay una copia por allí. Y en la parte final viene un catálogo de curvas. Seguramente hay otras fuentes en donde están estas curvas, pero es bueno conocerlas. ¿Sale? Esto nos va a generar cierta experiencia que nos va a ser útil para que podamos trabajar con curvas en el espacio. De eso se trata, ¿verdad? El estudio del cálculo. Son cosas que ya considero en algunos casos ya no se ven, pero es bueno conocerlo. Cada curva tiene inclusive alguna historia. De hecho, esto de la bruja de Agnesi es una, si no mal recuerdo, es una mala traducción del latín. Haciendo alusión a las curvas, el folio de Descartes, bueno, de Descartes. Los tipos de espirales que existen, ¿no? Esto seguramente ustedes lo analizaron también en cálculo 3, pero bueno. Es bueno tener su catálogo ahí, la cardioide, ¿no? La cardioide se le llama así porque tiene forma de un corazón. Y fueron curvas de interés para el cálculo por toda la revolución industrial y las máquinas. El trabajo de las máquinas, ¿verdad? Por ahí hay algunos libros incluso de Mir que analizan las curvas mecánicas. A mí en algún momento me gustaría hasta armar una exposición con este tipo de curvas que las sigamos conozcando, conociendo, para que sigamos teniendo conocimiento de ellas, ¿verdad? Ahí les pasé el enlace de esta página. Pero estas gráficas, si no mal recuerdo, están en el libro de Granville al final. Es donde las he visto. Por supuesto, en un libro de cálculo vectorial probablemente también están. También en el libro de Buton, el de Geometría Analítica Moderna. Algo bien. Ajá, exacto. Sí, cierto. También esos libros de Geometría Analítica lo pueden tener. Sí, cierto, Arturo. Muchas gracias. Sí, y son curvas que tienen interés para nosotros por esa parte histórica, ¿verdad? Pero bueno, se los menciono porque esta curva es la hipocicloide con cuatro cúspides. Aquí ustedes están viendo el ejemplo que les está mostrando Marzen. Y es la sombra en el suelo. Entonces, la parametrización que les da de la curva es esta, ¿verdad? Coseno cúbico de teta, seno cúbico de teta y teta. Pues teta es lo que hace que levante la curva, ¿verdad? Con este, en el espacio. Y yo estaría preocupado, por ejemplo, por estos puntos, por estas, por estos picos. Porque en ese caso, pues bueno, la derivada tendría dos valores diferentes, ¿sale? Marzen se lo revienta como normalmente lo haríamos nosotros ahorita, ¿verdad? Inclusive les dice, les da la parametrización. Les dice aquí que aquí están las derivadas. Esto es c' ¿verdad? Entonces, si quieren lo escribo aquí a la derecha. La curva c de t está dada por coseno cúbico de t, seno cúbico de t y t. Les dice que el parámetro va desde cero hasta siete pi medios. En este caso c' de t, les calcula también la derivada. Es menos tres coseno cuadrado de t, seno de t, tres seno cuadrado de t, coseno de t y uno. Y el campo vectorial que están considerando ustedes es, aquí les dice la integral. Pero cuando la integral está escrita de esta manera, pues nosotros podemos recuperar el campo, ¿verdad? De x hace alusión a lo que está evaluado en x. Entonces, aquí tengo seno de z, tengo coseno de z y menos la raíz cúbica de x y. Entonces, este es el campo. Cuando ustedes escriben la integral sobre c de este campo f, entonces la integral toma esta forma que les está dando Marzen, ¿verdad? ¿Sale, vale? Bueno, yo creo que ya está multiplicada la parametrización. Déjenme ver si es así. Creo que no, ¿verdad? A ver, déjenme ver cuál es el campo. Porque aquí nada más nos está poniendo la derivada. Híjole, está medio raro este ejemplo. Habría que revisarlo con calma, ¿verdad? Sí, está, está medio raro. No, creo que sí ya está considerando aquí el producto, ¿verdad? Sí, está medio raro. Sí, aquí ya está el producto, el producto punto del campo con, con la. Sí, iba a decir, el producto punto sería la, lo que está dentro de la integral segunda, ¿no? Exacto. Sí, esto ya es, ya es f punto, f punto c, ¿verdad? C' Sí, sí, ya lo pone simplificado, ¿verdad? Pero habría que hacer las operaciones. Y bueno, dice que la integral ahí es menos un medio. Entonces, sí, sí, habría que checar, o sea, sí falta revisar qué pasa con los puntos donde la derivada se anula, que son esos, esos cuatro extremos, ¿verdad? Yo creo que incluso hasta nos lo podemos llevar de tarea para analizarlo. ¿Qué pasa en estos, para estos valores? O sea, en estos puntos de la curva. atendiendo a lo que preguntabas ¿no? este Arturo si profe gracias si entonces ya le agarré la idea cuando son bucles así entonces el problema habría cuando son picos exacto, si habría que revisarlo y si no hay problema en este caso en particular bueno también sería interesante revisar ¿por qué? ¿qué pasa con las derivadas? pero bueno hay que hacer estos cálculos la siguiente tarea, ahí les comentaba, no sé si alcanzaron a escucharlo los demás les voy a ir compartiendo de la misma manera les comparto un enlace a la tarea, ahora sí prometo no borrarlo, porque la vez pasada lo eliminé y van viendo ustedes los ejercicios aquí con estos dos materiales, la integral de trayectoria y de línea pues ya tenemos material para empezar a hacer ejercicios que son cosas que seguramente van a empezar a ver con Ulises en las sesiones de ayudantía pero bueno también es importante que vayamos que si tienen dudas también me vayan preguntando a mí entre todos podemos irlo trabajando lo voy a dejar hasta aquí el día de hoy otro aviso parroquial si no lo escucharon el examen lo vamos a hacer el día viernes lo vamos a hacer ahí en el salón es nuestro primer examen parcial esto de integral de línea definitivamente ya no está incluido lo vamos a el examen lo vamos a hacer respetando los temas de la tarea y pues esperen ustedes algunos ejercicios que puedan realizarse durante la sesión de clase y que corresponden a la tarea los conceptos que hay que estudiar pues bueno es el contenido la definición de la integral el criterio de Cochis todas esas cosas que vimos de manera de manera formal y algunos otros ejercicios de cálculo interpretación de regiones el cambio en el orden de integración alguna integral doble una triple cambio de variable tal vez el cambio de variable también vamos a diseñar un ejercicio que no esté muy sofisticado para que alcancen a hacer ustedes las operaciones durante la sesión de clase y hasta allí va a llegar ¿vale? el teorema de Fubini este principio de Cavalieri que es el teorema de Fubini y básicamente está ahí y también déjenme decirles ahorita que los tengo a todos sus tareas han estado muy bonitas yo me siento muy satisfecho con el trabajo que han realizado está muy bien voy a darme el tiempo de revisarlo a conciencia entonces por eso es que no se las hayan devuelto calificadas pero sepan ustedes que sí este es muy buen trabajo está muy bien que trabajen de esa manera continúen así por favor y quienes no entregaron la tarea pues como estoy en el periodo de revisión y tuvimos este receso por las situaciones de la facultad les voy a recibir todavía sus tareas a quien no la hayan entregado avísenle por favor a quien desee realizarlo para que no se me vayan atrasando no me abandonen el curso por favor este nos podemos ir poniendo de acuerdo para que ustedes vayan vayan sacando las cosas tenemos tiempo entonces si los que no han entregaron la tarea la entregan en esta semana por supuesto voy a considerar en la calificación quienes lo entregaron a tiempo si pueden entregarla jueves, viernes pues nada mejor vean si el espacio se los permite y si no voy a se las puedo recibir por correo ustedes deciden me avisan y ya ojalá la siguiente semana yo pueda darles calificación de un primer parcial el segundo parcial lo vamos a evaluar con una sola tarea va a ser algo larga sí pero esta tarea que les voy a empezar a poner es bueno que vayan empezando ustedes a realizarla y esperaría yo recibir sus resultados igual que recibimos la tarea 1 porque en este segundo parcial pues vamos a evaluar integral de línea que es la que estamos viendo ahorita y la de superficie para que en un tercer parcial dependiendo como vayan los tiempos pues metamos los teoremas los teoremas fuertes o si alcanzamos a ver por ejemplo el teorema de Green lo incluimos también en este parcial ¿vale? para que lo evaluemos como tarea que yo creo que sí yo creo que sí alcanzamos a verlo a incluirlo en la tarea y ya dejar los teoremas pesados para el final ¿sale, Valé? Sí, profesor, gracias Muy bien ¿copiado, parejas? Sí ¿sale, Valé? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario que tengan? No puede comentar Muy bien Pues vámonos entonces a desayunar cuídense mucho nos saludamos el miércoles y mañana ven a Ulises Ok, hasta luego Estén muy bien Gracias, profesor Hasta luego Bye